¡Oh! 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 La banda está de fiesta, de la que siempre está quieta, el ritmo de la abuela te amará mucho más. Ya no es otro lado, nos vamos a todos lados, luego con la bandera ya comienza el carnaval, vamos independientes que tenés que ganar, la banda está loca aunque te tenga, por eso te pido que ponga huevo con el corazón, para poder ser campeón. La banda está de fiesta, de la que siempre está, por eso te pido que sea buena, te amará mucho más. La banda está loca aunque te tenga, por eso te pido que ponga huevo con el corazón, para poder ser campeón. ¡Oh! 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 ¡Oh!